Un total de 36 atletas son los que conformarán al selectivo de la Universidad de Sotavento de Coatzacoalcos, que participará en la Universidad Estatal 2018, que se celebrará del 24 de febrero al 2 de marzo en la ciudad de Jalapa. Esto le informa Inocente Izazi, director de la Facultad de Educación Física de la UZ, quien afirmó que tendrán presencia en siete diferentes disciplinas, entre ellas el judo, atletismo y levantamiento de pesas. Levantamiento de pesas, tiro con arco, karate y triatlón son los deportes que tenemos planificados para participar. Hay un aproximado de 36 atletas que van a participar en la etapa estatal. El deporte de atletismo ahora tiene una nueva que pasa nada más al evento regional en primer lugar. Anteriormente pasaban el primero y segundo, pero ahora va a pasar nada más solamente en primer lugar. Apuntó que las expectativas para esta primera fase que otorgará pases al evento regional son altas, ya que los atletas del sureste llegarán en forma y preparados para la competencia. Tenemos muchas posibilidades en lo que es el deporte de judo, atletismo, las pesas y Taiwondo. Todo depende de la competencia. La preparación ha sido buena, pero después el resultado es diferente. Entonces hay que prepararlo y tenemos que tener fe en que vamos a salir bien. Yo espero que los 36 que tenemos planificados pasemos por lo menos 20 atletas a la etapa regional. Dentro del contingente estudiantil estarán la alterista Diana Cruz, así como los yudokas a Mervin León y Daniel Milgue, medallistas a nivel nacional. Enrique Martínez, RTV Más Deportes.